Rosa, yo no sé si hablo en ese momento o no, me gustaría que me hicieras un poco un resumen de tu vida política en estos años, pero de los últimos años, principalmente, si no creo recordar mal, son ya 12 años, ¿no? No sé, mira por la ley de Esteban, no me acuerdo, oye, si la ley de Esteban la gana contando, yo tengo que ganar también, no sé, pues mira, yo estuve cuatro años cuando Basilio, que fue cuando me ofrecieron un puesto en Murcia a cambio de Callame, es que me escribí un libro yo como sea de la farmacia, bien, que vivía entonces mi tío Rafael, y le dije que yo, a mí de mi pueblo, yo vivía cuando me diera la gana, esos fueron cuatro años de Basilio, después de Basilio, fue cuando Antonio Francisco ganó las elecciones, después, al año siguiente, fue cuando yo me iba a presentar, y entonces tampoco podía, que fue cuando caniquí, que caniquí, fue cuando me dijo que muriera él, y me ofreció personal y la policía, que le dije, pues tú estás loco, o la policía te dimite, o te dimito yo, vale, entonces fue cuando yo, pasó como ahora, otra vez, hubo a todo el mundo encima, firma, que no recoja, no podía recoger firma, y entonces fue cuando me uní a Antonio Francisco, me uní a Antonio Francisco, no al Partido Socialista, es a Antonio Francisco, porque con el máximo respeto, para mí ha sido el mejor alcalde, el tío más listo y el más trabajador, sus defectos tendría, pero para mí es el mejor alcalde, y el pueblo cometió un error echándolo, lo que pasa es que ya se había vuelto mucha diferencia entre izquierda y derecha, es decir, aquí gobierna un partido y el otro achanta, aquí gobierna el otro y el otro se subleva, y entonces tenía muchísimos problemas, fue cuando me uní a Antonio Francisco, que fue cuando, cuando Antonio Francisco dimitió, después a los cuatro años siguientes, que yo no, ya no quería presentarme, ni con el PSOE, ni con nadie, o sea, yo ya me quería ir, cuando Antonio Francisco, fue cuando Corpus, entonces Corpus, bueno, no le sumo poco, bueno, hay un problema, bueno, Corpus necesitaba gente, vale, entonces pues yo, por ayudar a Corpus, le dije, venga, cuenta conmigo, fue el año de Corpus, casi 20 horas, y a mitad de legislatura fue cuando dejé de entenderme con los poderes socialistas, no con la gente socialista, los poderes socialistas. 16 años. Bueno, breve, así más o menos, y de toda esta vida política de los 16 años, ¿qué es lo que más positivo te puedas llevar por los más negativos que hayan podido vivir en estos 16 años de política? ¿No? ¿Querdan mucho los 16 años de política? A mí no, me da igual, me da exactamente igual, lo que me hagan y lo que me digan. ¿Positivo? Hombre, pues yo creo que me he demostrado a mí misma que tengo un par de narices bien puestas, ¿sabes? Y eso es difícil de mantenerlo hoy en día, yo no puedo estas características. Tengo un par de narices bien puestas y me han dado en todas direcciones, pero cuantas más me han dado, más veces me he levantado, con más rabia me he levantado. Me da igual lo que me digan, me da igual lo que me hagan, paso de la gente, ¿entendido? Así educo a mis tres hijos, yo tengo mi vida, no me meto en la vida de nadie, en la mía nadie tiene derecho a meterse. Yo no critico si el de enfrente tiene querido o querido, pues tú no critiques si yo llevo pantalones o falda corta. Hago lo que me da la gana, con el máximo respeto a todo el mundo, porque soy cumplidora de la ley, lo justamente. Y yo creo que lo positivo es que me he demostrado a mí misma que tengo valor para muchas cosas. Positivo también es que mucha gente te pare por la calle graciosa o lo que yo digo, graciosa o algo a la lista, la más lista es lo que todo. Negativo es darme cuenta de que hay mucha gente mala, pero mala por cuestiones políticas que esto lo llaman triste, mala por un sillón y por mil euros. Eso es lo triste, que hay mucha gente mala, me imagino que en todos los pueblos, y aquí la hay. Que hay mucha gente que con el bolsillo lleno o porque ocupas un puesto de alcalde, son capaces de controlar un pueblo entero. Un pueblo no, la vida de la gente. Eso es lo negativo que he descubierto, lo negativo. Pero positivo, bueno, pues aquí estoy. Dieciséis años y aquí estoy otra vez. Yo vengo de familia de políticos, mis tíos eran políticos, mi abuelo fue alcalde, ¿entendido? Mi tío fue presidente de la gobernación con Franco, como el que iba con la Dolores, iba a rir, rir, como se llamaba, con la presionaria. Cada uno en su sitio, donde le lo hagan, no sé. Y entonces a mí me gusta y creo que valgo, pero lo positivo es que no hay testimonio de Pepe, ninguno. Me da igual, me podrán hacer daño y dirán muchas cosas a mí, pero no me preocupes. Yo en los plenos me lo paso grande, la gente tomó alfidal. Cuando, mira, te voy a contar un caso. A mí vinieron a hablar conmigo para decirme que con determinada concejala del Partido Popular no me metiera con ella los plenos ni le preguntara, porque salía con todos los plenos llorando y se tenía que tomar veintos alfidales. ¿Sabéis? ¿Eh? Textualmente, visto que quien no pede la concejala lo suelto. Y dejé de meterme con, bueno, de meterme no, de preguntarle, porque cada vez que me veía decirle, mira, bueno, hubo un pleno que a mí tenía un infarto, ¿me entiendes? Y yo dejé de preguntarle, pues si no vales para estar ahí, pues no está, mira a mí. Me dice, no sé cuánto, no sé qué, le digo, a mí, toca atrás de la nariz, me da igual, ¿me entiendes? Yo dejé de preguntarle a esa concejala, ¿me entiendes? Y se ha tirado cuatro años, bueno, tres, por el primer año que estuve con ella. Muy tranquilita, ¿me entiendes? Pues porque nadie le dice nada. Y el último pleno, al que yo no fui, porque yo tengo que estar en el médico, duró veinte minutos. Y no pasó nada, nada. Y había tignos para darle caña. Bueno, para darle caña no para decirnos esto, ¿qué coño es? Entonces, uno, no, estoy de acuerdo, me parece esto muy importante, sí, de acuerdo, ya está. ¿Entiendes? Y eso está ahí para verlo. Y yo no me metí con ella, bueno, me metí no, es que ni le preguntaba, vamos. Y cuando le preguntaba, lo hacía con un cuidado, oye, mira, escúchame. Pero ya, escucha, es que te voy a preguntar, porque a la muchacha es que decían que se ponía mala. Es que vinieron a decirme, es que te la vas a matar. Bueno, y si quieres, digo, no me aconsejala, a mí no importa. De las que hay, ya está. No tengo, yo no tengo, o sea, a mí me da igual, me digan Pepe, si iba a decirte lo que te voy a decir. Me da exactamente igual, exactamente igual. Y probablemente no me pueda presentar las elecciones. Pero dentro de cuatro años no veremos las caras. Si no yo, con la gente que prepara. Ya está. Pero en el pueblo de Abanán viven mis hijos, si yo no me voy a permitir que esto sea el corral de la, ¿no sabe eso? De la pacheca esa, o de la paca. Donde mandan cuatro gorilas, entendidos, y el resto tenemos que ser pollos, todo el puto ya callados. Y no les voy a permitir porque viven mis hijos. Y se ha terminado. Y os jesco tendrán que meterse con algunos, porque como me toquen a algún hijo, como es, como mi situación política, a mí no lo voy a decir claramente, como mi situación política agarré algún problema personal, algún hijo mío, ¿entendido? Bueno, la publicidad de la veneneste manesta se queda corta para que yo lo voy a hacer. Así que, ojico, ojico, ¿eh? Y esto se lo digo bien claro. Ojico con tu cara a un hijo mío. Mucho ojico. ¿Ves? Porque ya lo han intentado. Y como lo han intentado, si lo vuelven a intentar, ¿eh? No, pues convoco a vosotros también. Pero tengo una lista convocada a tener su opción a ese. O irme a Murcia o hablar con el primero que te diga. Así que, ojico, con tu cara a un hijo. Si quieren algo, yo estoy aquí. Y si me quieren hacer algo, a mí ya no pueden hacer nada. Me quitaron de directora. Me mandaron un anónimo donde me decían 100.000 perrerías. Mandaron una carta a todos los directores de los colegios. Mandaron una carta a una revista de educación que se distribuyó por todos los colegios. Que lo distribuyeron la gente de Orara. Mis hijos vinieron llorando porque yo había robado sus motos. Sus motos. Me decía mi hijo, mamá, saca la factura de la caja que hay que robar la moto de mi hijo. Mi marido era un ladrón sin vergüenza. ¿Entendido? Me amenazan con cerrarme el par de mi hermano. ¿Y qué? Y yo me lo tengo que callar, pues ahora no me lo voy a callar. Ya se acabó. Si me toca a un hijo, lo suelto. Y voy a sueltar quien me lo toque y como me lo toca. Ojico tendrán. Bueno, cuando tocarme un hijo o algún hermano o algún familiar. Que hermanos también tengo, ¿eh? Ojico tendrán con meterse con mi hermano en el ayuntamiento, ¿eh? Bueno, mi marido se defiende solo. O con algún otro hermano. Por las cuentas que les trae. Ahora ya no me voy a caer. Lo tengo claro que no me callo. No estoy diciendo que sea un partido en concreto. Yo no estoy nombrándole a nadie, ¿vale? Yo no he dicho que haya sido tú, ni tú, ni tú. Yo hablo... En general, se haga lo que quiera. Ya está. A ver si hay gente que se anime. Y si no, pues nos veremos con Ciudadan probablemente dentro de cuatro años. Si no queréis nada más. Luego me decís las llamadas telefónicas que habéis recibido. Y ahora os enseñaré los pasas de mi hijo a las siete de la mañana. ¿Vale? Pues de todas maneras, muchas gracias. Si no habéis cortado ya.